Que dicho sea de paso, fruto de que puso la firma, como habíamos anticipado el jueves pasado, no había dictamen y en consecuencia hasta que él no firmase en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Acuerdos, efectivamente no había embajador en Israel. El gobierno terminó generando un encuentro entre el que va a ser ahora, porque ya tiene la firma del propio Lustó, a Axel Wanisch como próximo embajador en Israel y el propio Martín Lustó. Y efectivamente se destrabó. Aparentemente a cambio el gobierno habría congelado la idea de mudar la embajada a Jerusalén. Y en ese contexto habría firmado Lustó. Costó, pero el principal consejero espiritual, Demi Ley, finalmente tiene ahora los votos para ser embajador en Israel. Y hablando del radicalismo, a esta hora se acaba de conocer una iniciativa de reforma laboral que ha presentado el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical en el Senado. A propósito de esta idea que mi ley teje con los gobernadores, no él, sino Guillermo Franco, los voceros, Nicolás Pose, Santiago Caputo. En la idea de que finalmente se ha incluido dentro de la ley bases la discusión de la reforma laboral cuyo capítulo se cayó a propósito de los revés judiciales que ha tenido toda esa articulación del decreto de necesidad y urgencia. Este es el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Pongamos lo que seguramente va a ser el denominador común para leerlo más rápido, que tiene que ver con los tres ejes que contempla esta iniciativa. Lo primero tiene que ver con esta idea de generar un fondo compensador con el aporte del 12% de la masa salarial, esto que está acá, el empleador con el fondo de cese laboral paga un seguro mensual del 12% del salario durante el primer año y luego el 8%, fondo que va a ser administrado por la ANSES, dice el proyecto, que tendrá la obligación de preservar el capital invertido. Se modifica el sistema de multas, la ley 24.013, donde hay amplio consenso que eso obtura la creación de empleo porque finalmente implica que muchos terminan pagando demasiado, las pymes en particular, y algunas van hasta el quebranto a propósito de la mala registración que hay en algunos momentos, no se pueden eliminar porque hay que penar la mala registración, pero tampoco puede tener un sistema de multas tan amplio que finalmente haga que algo que empieza en uno termine en 100. Y la ampliación del periodo de prueba en el borrador, o mejor dicho, en el decreto que la justicia invalidó, se hablaba de hasta ocho meses, bueno, acá habla de seis meses, equiparando la legislación desde los actuales tres meses del periodo de prueba a Brasil, entendiendo que ahí encuentra una paridad finalmente de competitividad del sector empresario argentino. O sea que efectivamente a esta hora, esto me parece que es novedad. En un día en el cual despierta la CGT y el conflicto en la CGT, porque hasta acá teníamos conflicto en el radicalismo, a propósito de Lustó, la conducción de Lustó, lo que se dice o se deja de hacer, con este proyecto Lustó tiene algunas pequeñas diferencias, tiene un proyecto propio en el Senado, pero el resto de los senadores validan esto. A propósito de lo que pasa en el peronismo, la idea de una mesa de acción política, porque no hay ningún líder, lo que pasa en el PRO, que se reconstruye a partir del liderazgo que siempre ostentó y tuvo el propio Mauricio Macri, pero en medio de una decisión interna que hay que ver dónde termina, entre los aliados sin más a mi ley y los que ponen algunos reparos. Y ahora apareció la CGT y Barrio Nuevo, que ayer hizo una comida donde festejó el cumpleaños, entre otros, de Acuña. Carlos Acuña es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Y en esa cena fue donde Luis Barrio Nuevo explicitó efectivamente la idea de que la CGT tiene que hacer o llamar un plenario y tiene que cambiar la conducción. Y que Héctor Dair no puede seguir conduciéndola. No es época de negociadores, dijo Barrio Nuevo. Efectivamente, una postura que fue acompañada por Acuña, que es el que está ahí al lado, de Daer, a la izquierda, a la derecha está Pablo Moyano, en esa foto que tengo detrás, que es una reunión de la CGT. Y acompañado por Omar Maturano, el de la fraternidad, que fue el que hizo un paro de 24 horas. O sea, Barrio Nuevo pasó de ser el aliado de mi ley hasta las paso, a ser el principal adversario. Todo el resto parece como más negociador que el propio Barrio Nuevo. A tal punto que ayer, la Confederación del Transporte en la Argentina, que nuclea los gremios del transporte, inclusive con Pablo Moyano, estaba presto a ir a un paro general y finalmente suspendieron la medida de fuerza y quedaron a la expectativa de si se alcanzan acuerdos o no en el transcurso de la semana próxima. O sea, una curiosidad al margen. Pero fíjense cómo hasta la CGT empieza también a tener sus propios internismos explícitos. En esta reconfiguración del sistema político que tiene naturalmente en la centralidad de mi ley el principal actor. Más allá de esto, después, en la Argentina de estas horas, antes de bajar a la mesa y meternos en el lleno con todos los temas, tenemos también lo que la economía está dándonos. Vamos a profundizar con Pablo, pero hoy el dato del INDEC respecto a la pobreza es cuánto menos altamente preocupante porque además es una película o una foto vieja de una película que se supone va a tener eslabones aún más complejos del que el INDEC mostró para el segundo semestre de este año. El INDEC muestra cómo la pobreza supera el 41%, lo cual es un fenómeno ya claramente estructural que por lo menos uno de cada tres argentinos, más allá de los ciclos económicos y si se plancha el dólar o no, evaluada por ingresos, piben la pobreza y además que la indigencia también pega un salto y llega casi al 12%. Hay lugares en la Argentina gran resistencia donde uno de cada cuatro habitantes es indigente. Uno de cada cuatro, gran resistencia, donde el nivel de pobreza está por encima del 56%. En Chaco, también en La Rioja está arriba del 51%. También en La Banda, en Santiago del Estero, arriba del 51%. Este es un informe de CEPA que habla sobre la pobreza y la economía, sobre la base 100 del segundo semestre de 2016. Fíjense cómo la pobreza parte en 30 y hoy está en 41,7. En los últimos ocho años la pobreza subió a más de 10 puntos porcentuales, o sea que incluyó más de 4 millones y medio de argentinos. Son casi 20 los pobres en la Argentina hoy, 20 millones de personas. Con la economía creciendo, la pobreza bajaba, la economía cayendo, la pobreza subía, pero después la economía se revirtió y sin embargo la pobreza también creció. Quiere decir que efectivamente no es sólo con crecimiento económico que se tienen menos pobres. Es una condición necesaria, no suficiente. El pico de la pandemia, el 42% segundo semestre de 2020, está muy cerca de cómo Alberto Fernández deja el gobierno. 41,7. Miren el otro gráfico respecto a la vinculación entre pobreza y desempleo. Con desempleo alto, la pobreza estaba en el 32. Con desempleo muy bajo, la pobreza está en el 42. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente esta es la prueba más gráfica de cómo en la Argentina, aún teniendo empleo registrado muchas veces, ni hablar el informal, el cuentapropista, el sólo aquel que puede hacer lo que hace el changarín, aún teniendo empleo, aún haciendo cosas, uno puede estar por debajo de la línea de la pobreza. Ese es un signo de nuestro tiempo, advertido por múltiples factores de la dirigencia política argentina. La evidencia empírica es el dato del INDEC del día de hoy. Es dramático. Piensen que 58% de los chicos menores de 14 años en la Argentina son pobres. 58%. O sea, prácticamente dos, prácticamente, mejor dicho, tres de cada cinco chicos menores de 14 años están bajo la línea de la pobreza. Y prácticamente dos de cada diez bajo la línea de la indigencia. Es decir, no come lo que corresponde cada día. De eso estamos hablando. En un contexto donde hoy el INDEC dijo que los salarios en la Argentina efectivamente volvieron a perder por tercer mes consecutivo frente a la inflación. Que tampoco es un dato menor. Porque eso refleja que si perdieron en noviembre, en diciembre, también en enero, este dato va a quedar viejo. Los únicos que equipararon la inflación fue el salario registrado. Empleo público, 12% de crecimiento. Empleo marginal, empleo en la periferia, irregular, solo creció el 11%. La inflación, arriba del 20, enero. Ese es el famoso empalme. Los formales casi igualaron. El resto, en la mitad. Por eso, ese fenómeno que veíamos en la placa es tan harto evidente. Pero a esta hora hay un título, no menor, que tiene que ver con los jubilados. Y vamos a buscar precisiones esta noche. Débora, bienvenida. Pablo Lourdes, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Paulino. ¿Es verdad que van a pagar desdoblados los jubilados? Bueno.